Sí, a partir de ayer ya comenzó la vigencia del nuevo listado de precios cuidados. Tengamos en cuenta que el programa nunca terminó, sino que hubo un recambio ahora en cuanto a artículos y demás. Estaba en vigencia aún el programa del gobierno anterior y ahora ya entró en vigencia el nuevo acuerdo entre el gobierno y las empresas. Es un acuerdo de precios, bueno, explicar un poco de qué se trata en principio. Sí, es un acuerdo de precios para frenar un poco lo que es el tema inflacionario, poder aliviar un poco el bolsillo de la gente. Principalmente en cuestiones de canasta básica y algunos artículos de limpieza. Hay algunas cosas también como cerveza y algunas cosas que por ahí uno no está tan de acuerdo, pero también están incluidas dentro del piquete. Así que bueno, nosotros contamos con un listado de 78 artículos. Sé que son más, pero por el momento a nosotros nos ha llegado esa lista, de las cuales tenemos un 90 o 95% de productos ya disponibles, con su identificación en las góndolas y demás. Bueno, como decíamos, entró en vigencia ya y cualquier cliente que quiera venir a adquirir los productos ya están para comprar, digamos. Correcto, sí. Cualquier cliente que quiera venir ya tenemos, como te decía, identificadas las góndolas, cuáles son los artículos y con su respectivo precio. Así que bueno, cualquiera de nuestras cursales ya tenemos disponibles. Son muchos los productos, pero bueno, enumerar algunos de los más importantes, los que más destacan de la canasta básica principalmente. Sí, son varios productos. Nosotros, bueno, hay arroz, fideos, harinas, mayonesa, caldos, leche, leche larga vida, leche en saché de una segunda marca de la Cielerísima. Bueno, hay cerveza, hay galletitas, hay productos para celíacos, fideos libres de gluten, hay tostadas de arroz, que también es importante destacar eso. Hay café, hay mate cocido, hay alguna hierba también. Bueno, hay algún jabón líquido también, jabón en polvo y demás. Hay varios productos libres de gluten también, ¿no? Eso es importante para los celíacos. Sí, 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 como te decía, bueno, tenemos ahí hierba, café, tostadas de arroz, fideos libres de gluten, hay alguna mezcla de, de premezcla de harinas para hacer chipá y cifras rosas. Así que sí, hay bastante completo.